Y yo adoro una mujer por nacer una mujer Eres mi diosa y yo voy a ser muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz o incapaz por ti, mi sien Hago un pacto y el día donde yo beso Me arrepiente, me pensaré en mi futuro Si al ser por no perder tu amor Yo me arrepiento a mi fe, me arrodino el deseo Y yo quiero que nunca me arrepiento Y yo quiero que nunca me arrepiento Y yo quiero que nunca me arrepiento Y yo quiero que la verdad es imposible Que en esta pie es tu mayor si me lo olvides Me confiere cuanto más alto eres quien mata En este humilde corazón Te siento de irte en mi armario, luego rezo Te siento de irte en mi armario, luego rezo Te siento de irte en mi armario, luego rezo Te siento de irte en mi armario, luego rezo